Es momento ahora de presentar nuestra próxima invitada, ella es Julieta Vicente, directora de Estadísticas Locales. Vamos a dar la bienvenida a la red del canal del ECO. Julieta, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, buenas tardes Cecilia, Andrea, bien, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, con intención en esta oportunidad, Julieta, de conocer por qué se va a realizar lo que es una nueva edición de encuesta para los comercios minoristas. Queremos conocer detalles acerca de esta medición. Bueno, de hecho ya comenzó a realizarse. Arrancaron la semana pasada los encuestadores a relevar. Están recorriendo unos 200 comercios de la localidad de Candil, de toda la ciudad. ¿Y qué es lo que se consulta, Julieta? ¿Cuáles son las preguntas que los comerciantes tienen que responder? Es un cuestionario muy breve, por ende en general tenemos muy buena respuesta y se le consulta por las expectativas de venta que tienen para este próximo año, cómo fueron las ventas del 2020, que obviamente varía de acuerdo a los rubros, pero en general han sido muy afectadas por el producto de la pandemia. También se le preguntan cuáles son los canales de venta, las formas de financiación, a ver si pueden vender sus productos a través de internet o si la mayoría de las ventas las hacen en su comercio. Si tienen previsto incorporar personal, se les consulta. Y bueno, básicamente esas son las preguntas. Bien, una vez que estos datos se procesan, desde el municipio se hace una especie de diagnóstico, ¿qué tipo de resolución o de política activa se puede tomar en torno a lo que allí se muestre? Sí, la dirección monitorea varios indicadores económicos, como hemos contado en alguna otra oportunidad, entre ellos la actividad del comercio. Nosotros mensualmente monitoreamos el ritmo de la actividad de acuerdo a lo que facturan las declaraciones juradas que presentan todos los comerciantes y las industrias de Tandil. Entonces nosotros podemos ahí evaluar cómo va variando la actividad todos los meses y se publican esos indicadores en el sitio web de la dirección y a su vez obviamente están a disposición de las áreas más afines a estos temas, como la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Dirección de Industria y Comercio y demás. Cintia Spock está de la mano en todo esto y bueno, consultan esta información. Y después nosotros con esta encuesta que hacemos una vez al año, intentamos completar la foto con la perspectiva, digamos, del comerciante, ¿no? Es alguna otra información que no nos brinda el dato duro de la actividad. Y ahí es como que completamos un poco y también hacemos un informe cuando termina la encuesta que también queda a disposición de quien quiera consultarlo en la web municipal en la parte de datos abiertos en el sitio de estadística. Julieta, cada vez que viene alguien a hacer una encuesta o algo, lo primero, y está bien que así sea, dadas las circunstancias que se van pasando en distintas situaciones. La gente, uno, se niegan. ¿Con qué características van? ¿Llevan alguna identificación? ¿La encuesta es anónima? Contanos un poco, porque hay muchos comerciantes que nos ven y bueno, para saber si no es una trampa, una mentira, o los están utilizando para algo. Siempre es bueno dar tranquilidad en ese sentido. Los encuestadores van identificados. Lo que tiene de bueno esto es que es la tercera vez que hacemos esta encuesta y algunos encuestadores son los mismos que han trabajado en otra oportunidad y ya hay un grado de conocimiento con algunos comercios, ya se conocen. Cuando se dice que vienen del municipio con una carta de presentación, con una identificación, es como que hay que hacer una introducción previa, digamos, y en general es muy buena la respuesta. Tienen que ir por ahí más de una vez, porque por ahí en este momento no pueden responderla, pero en general contamos con buena colaboración de la comercio. ¿Y es anónima o no? Por supuesto que es anónima, sí. ¿Ustedes? Seguido con secreto estadístico y demás, como siempre aclaramos. Sí, siempre la dependencia trabaja con la Cámara Empresaria, esto se hace de manera conjunta y si es así, ¿qué datos aporta específicamente de la entidad camarista? No, la primera edición que la hicimos en el 2019 sí se hizo en conjunto para empresaria. Ya estas últimas dos las está en el municipio. Tenemos un grupo de encuestadores que ya está capacitado, ya más o menos contamos con el mismo equipo de gente como para hacer estos relevamientos y nos manejamos con ellos. ¿Cuánto se tarda en procesar una vez realizada la encuesta o cuánto lleva desde que comenzó la semana pasada, como bien nos decías, hasta que se termine? Nosotros calculamos que para fin de mes, para fines de marzo, ya deberíamos poder estar haciendo la publicación del informe. Son más o menos 15, 20 días de trabajo de campo, que le llamamos a esto a la parte de hacer la encuesta y después una semanita más para el procesamiento o menos también y ya se publica y ya está a disposición, que si ustedes nos brindan la oportunidad les podemos contar cuáles han sido los resultados. Sí, claro que sí. Bien, por supuesto. Julieta, vamos a recordar que estamos dialogando con Julieta Vicente, la titular de la Dirección de Estadísticas Local. Estos 200 comercios que, bueno, ustedes visitan, ¿cómo se eligen, cómo se seleccionan? Imagino que, bueno, que serán representativos y que también se hará por rubro. Exacto, sí, intentamos que, hacemos una muestra en la que intentamos que queden representados todos los rubros que nosotros siempre monitoreamos, que son 8, que tienen que ver con vestimenta, con alimentos, con combustibles, con turismo y esparcimiento. Bueno, que queden representadas todas estas ramas de la actividad, digamos, y son 200, como les decía, que vuelven a ser los mismos cada año, con la aclaración de que a veces tenemos que reemplazar a algunos porque haya cerrado o haya cambiado de razón social, digamos. Claro. Bueno, de hecho uno imagina que se van a encontrar con varias puertas cerradas, ¿no? Porque eso es lo que ha dejado, lamentablemente, la pandemia. Sí, no podría decirte exactamente qué porcentaje, pero sí hubo que hacer algunos reemplazos. Porque sí, obviamente, hay comercios que cerraron y algunos también que nosotros lo que vemos es que a veces cierran el local y terminan ofreciendo otro canal de venta a través de internet o otro tipo de acercamiento con los clientes. Sin dudas. Julieta, bueno, ya te comprometemos para cuando todos los datos estén procesados, para que nos des, bueno, qué es lo que ha resultado y también, bueno, recordarles una vez más a los comerciantes que ustedes están trabajando y, bueno, van debidamente identificados. Así es. Sí, 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 todos los encuestadores tienen todos los datos. Cualquier consulta de inquietud saben que desde el municipio en la Dirección de Estadística Local podemos ampliar cualquier inquietud que se les vaya a presentar y, bueno, y con gusto estaremos contándoles los resultados cuando los tengamos. Perfecto. Julieta, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable. Muy amable a ustedes por difundir. Gracias. Buena jornada. Julieta Vicente, titular de la Dirección de Estadística Local, contando acerca, bueno, de esta encuesta que ya comenzó, hay más de 200 comercios a los que se les pregunta, bueno, varias cuestiones que atañen a la actividad y seguramente esto último que decía, ¿no? La sorpresa es decir, bueno, tuvimos que modificar porque lamentablemente uno cuando, por lo menos circunda lo que es acá, este radio céntrico, hay muchísimos locales cerrados, cada vez más. Ojalá que esto pegue una vuelta, ¿no? En algún momento. O también que suceda esto, bueno, antes de decir, bueno, cierro la actividad o de baja la actividad, por ahí me reinvento y tengo la modalidad para vender online, de repente no pago un alquiler, un espacio físico. Sí, no solo es el alquiler, la presión tributaria de los comercios. Bueno, pero si estás online lo pagás también, la presión tributaria la pagás. Sí, el tema, bueno, después todo lo que tiene que ver con los salarios, empleados, luz, gas, realmente se hace muy onoroso. Sí, el tema, bueno, después todo lo que tiene que ver con los salarios,